La verdad que es algo, como lo hemos dicho, inaceptable, condenable. Yo le mando un saludo con mucho afecto y solidaridad a todos sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Hablé con el gobernador Riquelme desde temprano para decirle que queríamos mantener una comunicación, como la hemos mantenido en otros casos, para que no haya impunidad. Eso es algo también importante, que en medio de esto haya ocurrido un crimen de esta naturaleza, pues nos duele mucho, no solamente como institución, sino como mexicanos. Entonces hay un compromiso de mantener esa comunicación y llegar hasta las últimas consecuencias y que se sepa qué pasó ahí. Nuevamente un abrazo solidario a todos sus familiares, amigos y a sus compañeros de trabajo y el seguro social de nuestras compañeras enfermeras.